Tras una larga renovación, el Museo del Hombre de París reabre sus puertas este fin de semana. La fachada del edificio Art Deco en la parisina Plaza del Trocadero sigue intacta, pero en su interior el visitante descubrirá 2.500 metros cuadrados de nuevas exposiciones que ofrecen una nueva perspectiva de la historia y la evolución del hombre. La muestra permanente responde a tres cuestiones fundamentales, como explica la comisaria Evelyn Eyer. Queríamos responder a tres cuestiones. La primera es quiénes somos, qué es el ser humano. Aquí queríamos mostrar que el hombre forma parte del reino animal y que es una interacción entre los elementos biológico y cultural. Esta es la primera parte. La segunda pregunta es de dónde venimos, es decir, explicar la evolución de nuestra especie. Y la tercera pregunta, la que queremos responder, es hacia dónde vamos. Jean-Denis Vigne, vicecomisario de la exposición, asegura que el museo llevará a los visitantes a plantearse ciertas preguntas, incluso aquellas que nuestros antepasados se hicieron y que siguen siendo importantes. Lo que nos gustaría que el visitante retuviese de esta última parte de la exposición es que las grandes cuestiones que se plantea hoy la sociedad sobre la adaptación del hombre a él mismo son cuestiones ya planteadas hace 10.000 años. Por eso pensamos que sería interesante saber si la humanidad las ha resuelto o no. El gobierno francés ha invertido 96 millones de euros en la renovación de este museo que abrió sus puertas por primera vez en 1938.